El serrino no se linda, el serrino no se linda Lucha libre triple A en la higuera El cuerda, cuerda El extraño se nota un poco, extraño Miren el payaso, vaya que es extraño ese hombre Cuando viene el payaso, es una dobladora Cuerda, cuerda, cuerda Y va a ganar el payaso al extraño No te rindas, no te rindas ¿Qué le van al payaso al extraño? Que no lo muerda, que no lo muerda ¿Qué le van al payaso al extraño, gente? La chica del coro Dicen que no comió Ahora está la chica del coro De Duarte ¡Ahí! ¡Oh, eso es un nocador! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Vamos! ¡Vamos!